¿Quién es toda esta gente? Pues son vecinos. La señora Benson dice que si no están frescos, podrían... ¡Oiga! ¡Señor! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, viejito! ¡No toque mi sociedad utópica, se lo ruego! ¿Qué? He trabajado muchas horas en este proyecto, así que por favor no le vaya a hacer algo... ¡Tengo ajena de pecho! ¿Qué tiene qué? Quiere decir que le duele el pecho. ¡Ah! Genial. No para usted.